existe una madre que se llamaba vive latino y ahora se llama vive argentino en qué momento han cambiado de integrantes porque sé que hubo de repente un momento en el que cada quien agarró sus barbies y se empujaron todos con todo de quién son amigos de qué bandas de argentina son amigos hay buen pedo entre ustedes los argentinos hay un dicho que dice que si vos viviste los 80 y te los acordabas no viviste los 80 no hacemos la música para el que no le guste si no te gusta no es para vos me dijeron que iba a venir gente famosa no ustedes ustedes son este de esta cuando nació yo le di su pinche nalgada a huevo que tú crees que fuiste el único que fuiste su compañerito en la escuela oigan ustedes de quién son papás bueno abuelitos de quién son vamos a ir por sus hijos a la escuela tenemos todos somos papás de niños nunca había visto tantos viejitos desde esa marcha del incendio ya fuera de pedo señoras y señores busquese de pie porque están las pinches leyendas vivientes pericos al volante que les tope a huevo como están pinches pericos muy bien muy bien felices vienen pericos o no es poquito es poquito es poquito periqueando siempre se periquea si se periqueaban o se periquean actualmente hubo épocas periquiles pero estamos limpios ahora en qué momento se dio cuenta que echando así tanto desmadre no lo iban a durar los minutos que se necesitaban en la casa por suerte nos dimos cuenta de tiempo si obviamente a ver presentense con la banda porque ya saben yo siempre digo que en el internet son como años perro como que todos los millenials y centenials piensan que todo se inventó cuando ellos nacieron y antes no hay nada por supuesto por supuesto yo me vivo cruzando en redes con millenials que me explican como es la vida digo mira pendejo ubicate te faltan años bueno dígame de atrás para adelante su nombre y de qué posición juegan en la banda y en la vida acá Diego soy el tecladista y juego ahí en la defensa atrás del escenario eso acá Willy guitarrista y de cinco juego reparto juego y pudo atacar y defender ay de viejo simeone calma yo soy topo el baterista y arquero hay que estar atajando central podría decirse central de gol cochea yo soy guanchi valerón vocalista y no juego al fútbol ni carajo no mames el primer pinche argentino que no juega al fútbol en la pinche vida yo tengo menos fútbol que todas pero una vez vine a la cancha a ver Cruz Azul Boca en el 2000 no juego no juego bueno hemos jugado en algún momento sí pero me caga oigan hablando del fútbol y los grupos argentinos que pedo si han visto si han ido a un partido de fútbol en México todas se vuelven argentinos en los partidos de fútbol en México ponga huevo a Juliaro la casino no es mi de esas pinches mamadas yo tengo menos fútbol que todas pero una vez vine a la cancha a ver Cruz Azul Boca en el 2001 que les metimos una putiza no, que hice un gol delgado hice un gol delgado y se cerraron el orto y me acuerdo yo estaba y se podía tomar alcohol y yo estaba muy borracho y los que estaban alrededor dicen eh, juegan como chilenos y empecé a putearlos tipo ustedes no ganaron nunca nada y me tuve que ir tapado así porque si no me iban a cagar trompada pero mi única experiencia mi última experiencia en la cancha fue esa el que sabe de fútbol mucho es Willy quien esta atras tuyo pero yo se que les exportamos de Argentina lo que son los barra bravas exactamente si justo wey y los cantos y los cantos y los cantos le cambian algunas palabras y ya es la misma chingadera y los jefes de los barra bravas ya vinieron a hacer charlas TED aquí ee ajaja perfecto pero somos amigos de de un gran arquero que ataca en Tigres ah el negotiating y los pto del своим la figura de estos huevos dos pointing es un amigo Yo soy del Olimpo, nada para que les quede claro. Yo no me ofendo que le mienten su madre a los mexicanos. Han llegado, por ejemplo, existe una madre que se llamaba Vive Latino y ahora se llama Vive Argentino. Cinco veces tocamos el Vive Latino. Vive Argentino. Tú y todos los pinches grupos argentinos, güey. Vuelve a Argentina y dice, ay, toqué el Vive Latino como si fuera... Exactamente. El Lunapalooza. Ya es una sucursal de Argentina en México, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Nosotros no nos vamos a quitar a decir cosas, pero nos gusta. Nos encanta el Vive Latino, lo aclaramos. Nos encanta México. Mirá, nuestro primer concierto fue en Tijuana. Tijuana. Con instrumentos casi de juguete. Sí. En una placita. Ajá. Y así arrancó nuestra vida acá en México. Nuestro amor. Con todo el amor y todas las chelas que podíamos. Pero llegamos de 2004 para acá, se generó un tráfico mucho más intenso y ahí recorrimos bastante todo el interior. Claro. Hasta antes hacíamos solamente Ciudad de México, Guadalajara, y bueno, habíamos hecho Acapulco, otra ciudad más, pero como desde 2004 para acá es como que se... Sí, recorrimos todo, de Tijuana a Chiapas. Se fusionaron, ¿no? El rock mexicano y el rock argentino. Y de repente ya, este... No saben quién puso el huevo y la gallina primero. ¿Quién fue primero? ¿El rock argentino o el rock mexicano? ¡Ah, la polémica! Es una cuestión histórica. Ustedes empezaron antes con el rock and roll. Concierto de rock and roll. Pero en Argentina también hubo rock and roll. Pero no en el concepto actual de rock and roll. Digamos como... Eric y Pequenino fue como... Sí. Un precursor. Hace mucho. Y acá también... Aquí teníamos a César Costa. El papá de... ¿Cómo era? El de Enrique Guzmán. El Guzmán. Los Team Tops. Los Team Tops. Sí, claro, güey. Claro. Obviamente que eran las canciones traducidas de inglés a español. Bueno. Y se aventaban sus covers, ¿no? Estaban buenísimos los Team Tops. Y ya después entró como esta onda acá, como de Arqueta, ¿no? Como... Sí. Como de Pech Mode, como de este... Con los Caifanes. Con los Caifanes. Y ustedes también... Es que estamos como paralelamente desarrollados, ¿no? No, en ese sentido musical, por lo menos. Soda tenía su lado Dark, también. Soda, serio, claro, güey. Soda, en Luz, tuvo su lado Dark. Pero sí, dos faros para mí grandes. O sea, Ciudad de México y Buenos Aires, que han inspirado a muchas bandas de todos lados. O sea, y creo que este último tiempo se han unido más. Bandas como que nombradas, ¿no? Tipo, sé... Obviamente Decadentes, Caligari, Nosotros, Babasónico... Bueno, Enanitos. Los Cadizac. Enanitos son mexicanos, ellos no cuentan. No cuentan. Sí, sí, sí. Se ha logrado últimamente una comunión importante. Sí, ¿no? ¿Y este quién es? Ese es el monumento al pene. O al huevo. Un pene triste. O al huevo. Al escroto. Al escroto sin blue pill. De repente también hubo como un lapso en el que decían, ¿qué pedo con el rock de los pericos, güey? Que combinaban un chingo de cosas porque ustedes nunca se han quedado clavados en algo, ¿no? De repente le meten más al rock, de repente le meten más al reggae, de repente le meten en inglés, güey. De repente cambian de pinches vocalistas. No mames, ya, cambien. Asosieguense, chingada madre. Aburrido. Nos aburrimos rápido. Somos inquietos. Hay un güey que estuvo en coma los últimos 30 años. Despierta y de repente dice, hola, nosotros somos los pericos. ¿Quiénes son los pericos? ¿Cómo se lo explicarían a ese pendejo que se ha perdido toda la historia? Una banda de muchos músicos porque siempre nos destacamos por ser bastantes. ¿Cuántos? Y ahora en la actualidad somos 6 más 2. Yo mames, yo en los escenarios veo que son como 45, cabrón. Pero en un momento fuimos 12 al principio. No mames. La plata no ha alcanzado y la fuimos echando. Y bueno, y que tocamos reggae en español. Ajá. Con rock. Un poco precursores del reggae en español. Somos parte de toda una camada de gente que entró con el reggae cuando todavía no se conocía el reggae más que... Y cuando todavía les gustaba, como que ahora ya... Ni se sabía pronunciar. Siempre decimos que ni se sabía pronunciar la palabra reggae. Exactamente. Reggae, reggae, reggae. Reggae, reggae, reggae. Y ahora nada, ustedes y los rastrillos son los únicos que siguen tocando. ¡Qué bus! ¿En qué momento han cambiado de integrantes? Porque sé que hubo de repente un momento en el que cada quien agarró sus Barbies y se emputaron todos con todos. Tuvimos varios momentos. O sea, al principio éramos muchos como dijo Toppo y pasó el tiempo y fuimos quedando los que tenemos ganas de seguir estando en la banda. Luego, bueno, lamentablemente... Bueno, en el dos mil... Sí, 2004. Coincide que se va el Baiano, que fue el cantante anterior. Ajá. Que fue alguien muy importante en la banda, pero bueno, en ese momento decidió que ya había cumplido su ciclo. Y nosotros decidimos seguir igual y sin un reemplazo externo. Entonces me puse a cantar yo, que yo tocaba guitarra y cantaba coros. Ajá. Y después el último cambio fue, bueno, lamentablemente la muerte de Horacio, nuestro saxofonista. Pero después de a partir de ahí seguimos siendo los que somos. Somos seis pericos, digamos, históricos, como dijo Toppo. Y dos metales o tres, depende, que nos sumamos en vivo. Pero los cambios más importantes fueron, digamos, a partir del 2004. Donde también era como un desafío que la banda asumiese un cambio tan importante de alguien que era importante en la banda y que además era frontman y todo. Así fue como, bueno, construimos una carrera ya. ¿Y cuál es la pinche clave para mantenerse vivos, güey? Porque, no mames, con todo lo que está sucediendo en la música, de que de repente empezó las disqueras o los medios a apoyar mucho más a los solistas, al reggaeton, a los poperos, a otros géneros. Menos al pinche rock y menos al reggae, cabrón. ¿Cómo lo han hecho ustedes y por qué siguen deseando, queriendo tocar? Sí, porque nos gusta mucho tocar, nos encanta tocar, hay una cuota de suerte también. Y a nosotros nos gusta, y a la gente se ve que también porque hay gente viéndonos. Claro. Si bien ahora hay otras modas, siempre hubo otras modas también. Y dejamos las drogas a tiempo también. Exacto. Creo que cuando ves que hay unas tendencias nuevas muy fuertes, como lo que pasa con la música urbana, tanto reggaeton como el trap, que en Argentina es muy fuerte, no hay que desesperarse. O sea, uno tiene que aferrarse a su capital. Que somos una banda que suena bien, que toca bien, que tiene muchas rollers, que tiene trayectoria, que somos garantía de un buen show. Ponerse a coquetear con cosas nuevas es como de viejo choto, como decimos nosotros. Claro. Como que te dará un viejazo. Pendeviejo, querés ser joven y no, respetarte a vos. Forever Young. A qué manera. Ahorita hablando también de nacionalidades, así como en su momento México y Argentina estaban dándose de putazos en la música. De repente, quién sabe quién levantó la piedra y salieron los colombianos por todos los pinches. Los colombianos hicieron otro mundo que es igual que los puertorriqueños, se llenaron de plata y están en todo el mundo. Nosotros estamos en Latinoamérica con los mexicanos. O sea, no vamos por todo el mundo. Solo vamos de Canadá a Ushuaia. En cambio, los colombianos están por todo el mundo. ¡Eh, Maxo Silva! Willy dice que los colombianos valen pito. No, no, no. Al revés. Los colombianos viajan mucho. Los colombianos hicieron crossover. Viven de viajar mucho, los colombianos. Son de viajar mucho. Qué pendejos, ¿no? Estas idiotas. No, no. Aguante Colombia. Vamos entre pocos. Qué bacano, qué bacano. Ay, Shakira te amo. J Balvin. Juanes. Te mando un beso. El último disco nuestro grabó Carlos Vives. Sí, Carlos Vives. Recontra, buena onda, Carlos Vives. ¿Siguen haciendo la pinche gira por todas partes o ya son más selectivos o cómo está el pedo, güey? No, recontra por todas partes. Siento que ahora se ha multiplicado el pedo del vivo, ¿no? Después de la pandemia. Ah, güey, pues ya están, les pica la casa. Ya se quiere salir. Todo el mundo quería salir. La gente quiere salir a ver cosas. Nosotros queremos salir a tocar. Mira, es paradójico porque lo último que hicimos antes de la pandemia fue, veníamos de México. Ajá. Veníamos en la gira por Estados Unidos, paramos en la ciudad de México y fuimos para casa. Y justamente, literal, nos fuimos a mi casa porque había que hacer pandemia en un lugar neutro. Ajá. ¿Se sienten como troncos o como desencanchados o como que se quieren comer al mundo como pinches chamacos? No, comer el mundo. Sí, te querés comer el mundo. Comer el mundo. Aparte, la gente está necesitada de fiesta, está de mango. El público está más enfervorizado que nunca. Están como locos. ¿Es cierto que ustedes lo mandaron a la chingada? No, sea malo. ¿Entonces por qué se fue? Bueno, hay que preguntarle a él. ¿Es cierto que él no lo soportaba porque olían culero a ustedes? Puede ser. Posiblemente. Posiblemente. En causa de divorcios puede ser también en causa de partida. Pero es que no es fácil, ¿no? Que se vaya el pinche frontman, ¿no? Son 18 años ya de haber puesto ganas, corazón y tomar las determinaciones. Seriamente decir, vamos igual. Al que le gusta, bien y al que no le gusta, buenas tardes. En su momento lo llamamos a Phil Collins y le decimos, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hizo Phil Collins? ¿Cómo hiciste Phil Collins? Y ahí anduvimos. Hablando justamente de la parte de las colaboraciones gringas. Sí. Porque no solamente han hecho con los pinches argentinos, mexicanos y demás. También con güeyes muy cabrones que son también parte de esta nueva ola de músicos. Sí, bueno. ¿Con quién han colaborado? En el disco 3000 Vivo, que hicimos un long form video, como se llama ahora, como era un DVD antes. Hicimos un concierto grabado en un estudio de televisión aquí en Ciudad de México. Y ahí invitamos a gente querida, admirada, colegas, bueno, por un lado los Magic de Canadá, que cantamos con nosotros una canción de Pericos y después nosotros una canción de ellos. Carlos Morrison, obviamente, que ya había cantado con nosotros la canción de Anónimos, hicimos la versión en vivo. Sobre todo Pericos and Friends. Ahí estuvieron todos los grandes del reggae mundial cantando canciones nuestras. Estuvo Marley. Los Wailers. Sí. Estuvo Marley. Estuvo Marley, sí, sí. Es que está muy cagado también eso, ¿no? Que ustedes, a la altura del partido que van, pues ya conocen a todos los consagrados. Y los nuevos, pues cuando eran chavitos los admiraron a ustedes. Entonces les hablan y en chinga dicen, a huevo que quiero colaborar con ustedes. Todo lo que colaboraron en ese disco era gente que nos conocía. Ajá. Eso estaba bueno. Porque por más que eran... ¿Quién es este pendejo? Magic. ¿Cuál es Magic? Magic. ¿Cuál es Magic? Todos, obviamente, han vivido todo tipo de experiencias. ¿Podemos recordar alguna que ustedes hayan dicho? No mames, nosotros que hemos visto un chingo de cosas. Esto sí nos dio culo. O sea, sí nos dio miedo de algo que se haya descontrolado. Algo con las fans, con las fans que se pusieran... Algo así como que quieran sacar de su ronco al pecho para compartir con la banda. ¿Cuál es la clásica anécdota que digan? No mames, ¿te acuerdas cuando...? Sí. En los 90 era otro mundo que es ahora. ¿Por qué? Era otro mundo. Era otro mundo. Era otro mundo. La industria de la otra, la gente. ¿En qué sentido? Nosotros tocábamos en muchas discotecas. Éramos jóvenes. Había muchas chicas. Estábamos solteros. Podías encontrar cosas atrás de la batería. Enanos vestidos de romano, burros, trance... Todo. Todo lo que te imaginás pasaba. Entonces vos sabías que ibas atrás de la batería después del show y algo vía. Siempre. Como si fuese aquella discoteca en Paraguay, por ejemplo. En Paraguay. ¡Ah! Ya salió en PN. ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? Háganle cuenta que esto es Paraguay. Platíquenme. Pero hicimos de todo. O sea, cuando se pudo. Y el cuerpo daba. Éramos jóvenes, solteros, sin compromiso. Ya prescribió. Hicimos quilombo. Igual ya prescribió. Por eso... Hicimos todo cuando se podía. Y en aquel momento existía un poquito más de libertad. Porque además no existían las redes sociales. Sí, había mucha libertad. Los teléfonos celulares. O sea, no había ningún tipo de prueba. No había nada. Poco registro quedaba. Poco registro, claro. Inclusive en tu memoria. No, eso sí. No éramos todos camarógrafos. Seguro hicieron cosas peores que de las que se acuerdan. Todo lo negaré. Todo lo negaré. Hay un dicho que dice que si vos viviste los 80 y te los acordás, no viviste los 80. Nadie se acuerda de los 80. ¿Cómo viven ustedes siendo, habiendo crecido en otra generación, teniendo que enfrentarse a nuevas reglas del juego y de convivencia? Es que lo tienes que dejar ir. Mucho lo dejás ir. La mayoría lo dejás ir y que esté... Así como es este mundo, al otro día ya se olvidaron de lo que pasó. Ajá. Si contestás, le das entidad y ahí lo revivís unos días más. Y es lo mejor que le puede pasar a un hater es que le contestes. O sea, huevo, me contesté el de perico. El huevo chingando todo en la pinche vida. No, yo a veces me gusta porque me divierto. Juego. Pero como juego como gato y ratón, tipo. No sé a dónde, tipo. Pero para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Pero nada más que para ellos. O sea, pero no por tomármelo en serio. O sea, tú la entendés que, como decís, un hater quiere que le dé bola. Los trolleos más comunes de los pericos respondidos este día, esta tarde, esta noche. ¿Qué es lo que más se la pasan chingando y quieren responder en este momento? ¿Por qué perico? ¿Por qué perico es el nombre? Ay, bueno mami. Los huevos al plato tenemos esa pregunta. Sí, aparte en Latinoamérica perico es una cosa que no es en la Argentina. Es falopa. Entonces es, eh, perico, eh, perico, eh, perico, eh, perico. Basta, hermano. No. No, pero no es por eso. Es lo que van a tener que vivir toda la pinche vida. Toda la vida tomando merca para justificar el nombre, basta. Poniendo el pinche perico por todas partes. El pecho en la nariz. Claro. No, no. No, no. Yo qué sé. Yo por eso me vine de verde, porque no es perico en donde crees verde. No, pero siempre que haces un disco nuevo, o algo nuevo, estás expuesto a que alguien te diga, no, ¿por qué no hicieron como antes? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué no cambiaron? Porque siempre alguien te va a decir algo. Sí. Siempre lo mismo. Ah, ¿cambiaron? Y bueno. Es así. No hacemos la música para el que no le guste. Si no te gusta, no es para vos. Claro. Y listo. No pines. Es que también es una delgada línea entre hacerle caso y escuchar a los fans. Claro. Y que tú seas fiel a lo que estás sintiendo. Entonces, puta, ¿dónde empiezas a terminar? No, no. Siempre hicimos lo que sentíamos. Siempre. Nunca escuchamos. O sea, al fan lo escuchamos con cariño, que vamos y hacemos los clásicos y todo. O dañe un concepto especial para dedicarle superrecaciones a eso que son. Pero nada más. A la hora de componer, armar un disco y todo eso. Somos nosotros. Somos nosotros. Y nadie más. O Sony. Y también pasa, hablando de las peticiones, que siempre los grupos tienen una cinche canción que es la que menos les gusta, la que más les gusta a los pinches fans pedirles. Me parece karma, que te la piden a huevo. No, pero por ejemplo, son canciones que han dormido 10 años que no las hemos tocado. Porque nos aburrimos nosotros. Himnos nuestros. Y canciones que tocamos 35 años y nunca dejamos de tocar. Y el fan dice, basta de esa misma. Y la seguimos tocando. Pero también hay una dinámica rara en nuestra historia de que, por ejemplo, canciones como recién, Run Away. O Home Sweet Home. Dos canciones que son. Home Sweet Home. Bueno, imbatibles, ineludibles, que siempre son fiestas, contagios y siempre van a estar. En su momento estaban en un disco que fue Pampa Reggae. Que no fueron cortes en su momento. Ni tuvieron videos en su momento. A huevo. Tuvieron videos años después. Y hoy por hoy son las canciones de las más fuertes de la canción. O sea, en su momento ustedes no las tenían como prioridad y la gente las adopta. No, además había otras. Había otras. Patinina, muchas experiencias. Un disco que tenía muchos cortes. Mucha experiencia para que se oigan. Exacto. ¿De quién son amigos? ¿De qué bandas de Argentina son amigos? ¿Hay buen pedo entre ustedes los argentinos? De casi todas. De casi todas. De casi todas. Los decadentes. Sí, si son una comunidad chico. ¿No ustedes? Sí, sí, sí. Somos muy amigos de la mayoría. Con los que crecimos juntos son los que tenés más cosas en común. Decadentes, los fabulosos. Cadillacs. Mismo con Enanito. Hay gente que para ahí no te ve seguido. Ajá. Pero te cruzas y tenés una afinidad muy linda. Con Soda tenemos mucho. Sí, con muchos somos amigos. Muchísimos somos bandas. Con los cafres. Con los cafres. Con los cafres. Con la banda. Hubo alguna banda con la cual rivalizaron al principio y ahora son súper compadres. Nosotros no. La gente. Los cadillacs. Los cadillacs. Los cadillacs. Fabulosos. Contra quién? Contra los cadillacs. Fabulosos. El primer año, sobre todo. El segundo año. Nosotros éramos amigos los cadillacs. Y el público los rivalizaba. Y la prensa también. Y había. Pero ustedes me dijeron. Ah, pero los rapel. A los ratones paranoicos los conocés. ¿A quién? Ratones Paranoicas. Ratones Paranoicos eran muy famosos en la Argentina. Y su público era como muy rockero. Nosotros íbamos reguero con Ska. Entonces con los cadillacs. No te querían. Entonces nosotros estábamos de gira con los ratones paranoicos. Y el público es como que era o de uno o del otro. Era cuando había más tribus por género musical. Eso fue el último. Creo que fue uno de los últimos. Digamos. Madrazos. Sarpazo de las tribus separadas. Pero pues también cuando son chavos. También se dejan influenciar. Y te terminas. Se la terminan creyendo hasta ustedes. ¿No? Y entran en la discusión de declaraciones o algo así. Pero ya cuando se topaban de frente. Que se agarraron alguna vez a chingadasos o no? No, no. Nunca. Nunca. La gran oasis. Blur. No, no. Con la banda mexicana. ¿Con quiénes son sus carnales? Sus amigos. Molotov. Buena Onda. Cafeta Cuba. Bueno, bueno. O sea, también los chingones. O sea, chilangos. Ya me dijeron tres chilangos. Anti-doping. Anti-doping. Ustedes odian a Monterrey. No. No. Somos amigos del Patión Gumban. Ya te dijimos. Están diciendo que Jumbo es un pendejo. No. No. Somos amigos de los inspectors. En el colectivo Norte nos llevamos a cursarlos. Pero alguna vez nos vimos por ahí. Nos saludábamos. Pero no. Los inspectors sí. Bueno, con Patión Rococo. Genka. Bueno Pericos. Hermoso. Entonces. La gente los puede seguir en alguna parte. O también tampoco. Ya he cerrado todas las cuentas. No. Si tenemos nuestras redes. Tenemos redes por todos lados. Pero para entrar más en Pericos.com. Y ahí tenés el link automático a las tres redes principales. Y que hay canal de YouTube. Donde nuestro baterista, el Topo te va a contar. Hace los videos que se llama. ¿Cómo se llama el Topo? Pericos Web TV. Pericos Web TV. Es un reality que voy haciendo durante todas las giras. Y podés ver una gira por dentro. Ah huevo. Neta. O sea. Ahí vas haciendo como. Como el seguimiento del detrás de cámara. Detrás del escenario. Todo. 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 Lo que no se ve. Porque. Se ve desde adentro una banda. Claro. No es un documental visto de afuera. Sino desde adentro. Y ese es un lugar privilegiado. Que la gente puede ver como es por dentro. No laxes. Que ole. Y está buenísimo. Y es muy divertido. Y es muy divertido. Y pues tenemos el canal de YouTube. Obviamente Twitter. Facebook. Y obviamente Instagram. Y hay información en la página misma. Pericos.com. Los links a las redes. Y fotos, videos, infodiscos. Pum. Ahí está todo. Perfecto. Bueno muchachos. Pues muchas gracias por subirse a la escorpión al volante. Les deseo que les siga yendo de poca madre. Vamos. Otros 700 años de carrera. Sí. Aparte de los que ya llevan. Porque tengo entendido que ustedes tocaron en la boda de la Malinche y Hernán Cuartes. Bueno pues nos vamos pero no sin antes el grito de guerra. ¡La lucha en el estuche!